Hola a todos. Mi primer atlas, viaje por los cinco continentes. Queremos presentarles este libro. Viene con actividades y con stickers. O como dice Gostías... Stickers. Stickers. Muy bien, vamos a ver. Acá están los stickers. O los... Stickers. Stickers. Primer del atlas, viaje por los cinco continentes. Primero que tenemos es... África. Vistosos motivos. El soco. Luego tenemos Asia. Concursos de cometas. ¿Cómo es esto? Mira, están haciendo volar diferentes cometas. La danza del dragón, China. A ver, la danza del dragón. La danza del dragón. Esa es la danza del dragón. Ahí están haciendo bailar. Esto tenía la cabeza como de un dragón. Europa. Europa. Matriascas. América del Norte. La estatua... De la libertad. La estatua de la libertad. América del Sur. El carnaval de río. No es una buena referencia, pero no importa. Y Oceanía. Uy, ¿no hay más? No hay más datos sobre Oceanía. Será porque es... Pequeño. Maorí. Ah, sí. Sí, hay más acá. Otro. Bueno, es un libro relativamente corto. No tiene muchas cositas. Pero interesante. Un libro relativamente corto. Un libro relativamente corto. Un libro relativamente corto. Un libro relativamente corto. Un libro relativamente corto.